El niño Jefferson Ochoa ha adquirido una rara enfermedad que lo mantiene hospitalizado en la ciudad de Cuenca. Su madre, Marisol Cabrera, nos contó la dolorosa historia que requiere de la solidaridad y generosidad de la ciudadanía. A mi hijo le dio unas convulsiones, primeramente desde el 3 de noviembre empezó a convulsionar y fui llevando al hospital de Sucúa y no sabían qué es lo que tenían, no encontraban nada. Le hacían exámenes, tomografías y no le encontraban nada. Pasó ahí y decían que es los… parece que ya estaba así un poco medio bien, pero no ha estado nada. Y los doctores decían que es de los productos de los medicamentos, que era la reacción, porque él temblaba así sus manitos, el cuerpo. Y después del día viernes le dio vuelta otras convulsiones y ya no pudo salir y así adelante y ya le tuvieron que entubar y le fueron llevando a Macas vuelta porque él necesitaba de unas máquinas más fuertes, más grandes para que él pueda respirar. Y así allá fuimos a Macas y ahí le tenían cuidados intensivos. Y el doctor de ahí de Macas, él dijo que no podía hacer nada, que mejor le fueran llevando a otro lado porque dijo él que él no era especialista para ese caso, no había especialistas ahí y tampoco le encontraban nada. Y después vuelta el día sábado decidimos con toda la familia sacarle a él para allá y fuimos llevando allá a la clínica Montesina y ahí también le hicieron unos estudios y el doctor dijo que solo él ha estado respirando a través de las máquinas porque él ha estado en un estado crítico. y así le hacían, seguían haciendo más exámenes, todo eso y no le encontraban y hasta que le dijeron que tiene meningitis, cefalitis y epilepsia y dijeron que tiene un virus en el cerebro y bacteria que está inflamado al cerebro. Y ahí estaba en cuidados intensivos, entubado y de ahí le dieron medicina, le dieron por 13 días así medicina que tenía que recibir por la vena porque ahí es un poquito más costoso, salir de la clínica. Nosotros somos de bajos recursos económicos y eso y ahorita está él en terapia. Recibiendo terapia y así. Prácticamente está sin dinero y se han propuesto hacer un bingo y recolectar para cubrir los gastos. Sí, gastamos bastante y estamos haciendo unos bingos así con la familia, organizada y estamos haciendo unos bingos, boletos también abajo en su cua, estamos organizando para poder ayudarnos en algo. Sabe que esa clínica es muy costosa y no tenemos para cubrir los gastos, si quiere algo, unas personas de buen corazón que nos ayuden con un granito. Doña Gladys Palacios, tía del niño Jefferson Ochoa, agregó detalles del bingo solidario que será este sábado por la noche en el espacio cubierto de La Laguna. Mi nombre es Gladys Palacios, estamos invitando a toda la gente de buen corazón de la ciudad de Macas. Estamos organizando un bingo solidario a favor de Jefferson Ochoa, mi sobrino que en este momento está pasando por momentos críticos de salud. Por lo cual hemos estado golpeando puertas, hemos visitado amigos, conocidos, personas que no conocemos para que nos ayuden comprando una tablita para jugar el bingo. El bingo se realizará el día sábado 4 de diciembre en el espacio cubierto de La Laguna. En el bingo tenemos tres maneras de participación, la primera es presencial, la segunda también se puede realizar de manera virtual y la tercera, las personas que no puedan asistir ni se puedan conectar por el Zoom. Las tablitas son numeradas, entonces nosotros llevamos un registro de los nombres, números de celular, para en caso de que sean acreedores de algún premio, se les estará llamando de manera inmediata, ya que todo va a ser transmitido en vivo desde el espacio cubierto de La Laguna. La hora del bingo es a las 8 de la noche, muy agradecida con las casas comerciales que nos están colaborando con los premios, muy agradecida con la gente que nos está colaborando también comprando las tablitas. Les invitamos una vez más la familia Palacios Ochoa a participar de este bingo, que es en beneficio de Jefferson, que está pasando por una situación de salud muy complicada. Los gastos lamentablemente son altos y para la familia se nos hace un poquito complicado la situación en vista de que ahora conseguir un financiamiento para los gastos de la medicina. De antemano muchísimas gracias a todas las personas que nos están colaborando y les esperamos el día sábado 4 de diciembre en el espacio cubierto de La Laguna. Quienes deseen colaborar directamente, sírvanse depositar su aporte en la cuenta de la cooperativa GEV, número 4060-64-3653-00. De Berta Marisol Cabrera Llanes. Sandra Marleni González, Expresa Temorona, Santiago. ¡Gracias por ver el video! Gracias.